Y Armando Méndez para Facundo Pires, Facundo Pires para Armando Méndez, Armando Méndez. Otra vez en lesión de Facundo Pires, recogimiento frente a la cabina 2 de Radenzar. Aquí en el complejo, Netista, lanza la pelota Facundo Pires para Marichal, Marichal para Corujo. A Corujo le está buscando Emiliano Villar, logra colocar abierto para Matías, la borda, la borda, para Teresa, Teresa, la borda. El pase de Teresa no es bueno, y va despejando la pelota, Costa, Costa, más atrás. En lesión de Marrechao fue más atrás, pelota con el Kipa Rossi, que la revienta mal, la sacó Bargesio. Bargesio coloca al medio, pide Vega, vido para Vega, Corujo llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Qué zurdazo de Vega! Sacó un taponazo bárbaro alto, la pelota entre el guante de la mano derecha de Rossi y el travesaño. Entró en forma fulminante, y a los 11 minutos no perdona Vega. La inicia el futbolista Bargesio, otro hombre que en el medio. La toca del bando para Vega, y Vega define en forma categórica. Pasó a ganar Nacional frente a Rentistas. En un partido que era parejo, tenía un poco más la pelota Nacional, pero insinuaba de contra a Rentistas. Había hecho un cierre bárbaro hace un par de minutos, Marichard, la presión de Alfonso Treza, que es decisiva, obliga al error del portero de Rentistas. Y luego asiste para que Vega le hunda el arco al guardameta. Rossi gana el tricolor que llega a la punta del campeonato y prepara bien de cada partido clásico. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Coñina 12 Para crecer Arriba por Acosta Coloca al volante, Duarte, Duarte lanza al medio. Vino para Villar, busca el hueco, corrió, llegó, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas Villar! ¡Qué lindo tiro! ¡Qué bien que se abacó! ¡Qué bien! ¡Con qué vida técnica buscó el hueco! Como con un corredor, lo encontró, lo buscó y tiró de base el vertical derecho. Y Nacional que juega con 10, recibe el empate. Hermoso tiro de Emiliano Villar. Primer tiempo, el mismo está culminado. Se marca uno de recuperación, no pudo llegar Martín Rodríguez. Empató Villar. Bonita definición, bonito partido. Están uno a uno por la Copa Uruguaya. La verdad que tenemos un gran partido aquí en el complejo. La intensidad, la dinámica y el ritmo no es habitual para nuestra liga. La expulsión de Armando Méndez, decisiva. El desarrollo del compromiso sintió el hombre de menos. Nacional, la audacia, la osadía del bicho colorado que ahora hace roncha. Le empata a Villar. Tremendo disparo, rastrero. La clavó contra el palo. Hábitab, hacemos la vida más fácil.